una copa una cabeza de ajos que sacará sólo siete dientes de ajos una vela de color naranja anaranjada o rosada o roja miel agua que ha sacado recién del grifo cerillas o fósforo y cuchara de madera muy buenas noches amigos y amigas de este mi canal en youtube rituales curaciones y secretos mágicos este vídeo que voy a hacer ahora paso a paso para que aprendas es para atraer a la persona que tú quieres a tu lado si vive lejos que venga si vive cerca que se acerque esa es la simbología de este trabajo que les voy a enseñar tiene que ser una cabeza de dientes de ajos porque tú sacarás con tu mano los siete dientes de ajo todo trabajo tiene un comienzo el primer paso será encender la vela naranja rosada o blanca o roja he metido el blanco porque también es necesario nunca soplar esto no me voy a cansar de decirlo porque ustedes están aprendiendo y yo debo tener paciencia con ustedes empezamos amigos y amigas de este canal rituales curaciones y secretos mágicos o rituales de magia en los que firmo en youtube como luis a pero también recordarles que tengo detalles flores y sabores que es el canal que les pido siempre que ustedes se suscriban y tengo rituales de magia blanca donde firmo como síndra d'arca empezamos si los dientes de ajo o los pelas te queda el olor en la mano si no los pelas no aquí hay dos tres esto de aquí te sirve no lo tires porque sirve para que lo coloques en algún lugar de tu casa y elimine las malas energías aquí hay dos, siempre están escondidos una de cinco seis y siete no se sorprenda que aquí dentro hayan dos por eso revísalo bien un repasado bien y elimine el dos y no se te pase alguno bien ahí están los siete dientes de ajo aquí los pueden ver mejor siete dientes de ajo vamos a endulzar los siete dientes de ajo porque estos siete dientes de ajo son tu pareja ok lo retiramos un poco y voy a preparar todo para que ustedes vean yo voy a acercar la cámara aquí está la miel añadimos a la copa un poco de agua no necesitas llenarla y colocamos un poco de miel de miel natural de miel de abeja, no de flores y nos vamos a colocar esta cuchara de miel que será la encargada de endulzar el amor cuando esto esté cayendo vendrás a mí 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 obviamente tú sabes a quién va dirigido este trabajo por ejemplo se llama Pedro se llama Juana el ritual ya sabe el hechizo sabe a quién se lo estás dirigiendo y moverás en cualquier sentido a las agujas del reloj las agujas del reloj son de izquierda a derecha pero lo puedes hacer de derecha a izquierda según como tú quieras tú tienes que preparar este trabajo hasta que la cuchara quede sin miel y todo esté disuelto una de las cosas que yo te voy a enseñar que es uno de los hechizos que se usa mucho en la India son el llamar al sonido al eco y eso lo haces con la base de la cuchara miren escuchen un minutito a dos no más esto lo tienes que hacer de un minuto a dos no más y mentalmente vas diciendo el nombre de la persona que tú quieres que regrese a ti me faltan diez segundos yo voy controlando el tiempo con la cámara una vez que has llegado al minuto o al dos minutos tú paras y das tres golpes dejas la cuchara y ahora es el turno de los ingredientes más importantes los vas a cargar uno a uno con tu energía y uno a uno irás echando regresa a mí uno a uno lo vas cargando de energía y pensando que regrese a ti regresa a mí puedes hacer regresa a mí ven a mí únete a mí los siete dientes de ajos deben caer en la copa endulzada al tres uno a uno con calma regresa a mí hay algunos locos que están cantando porque se han quedado con la alegría de estos aplausos de la cuarentena o son los efectos de la cuarentena doce de la noche y la gente sigue siendo mucha en sus casas ya están locos desesperados muchas gracias por seguirme por esperarme suscriptores que les gusta esto los suscriptores que no disculparme pero de esto vivo no hago trabajos ni lecturas a nadie entonces no hay ingresos en casa los suficientes ¿me entienden? regresa 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 a mí este es el secreto de los ajos endulzados para traer al ser amado los vas a tener aquí no quiso entrar no quiso entrar una señal de que ese ser amado no quiere volver contigo ¿qué habrás hecho? recuerda que todos los trabajos que hago son magia blanca no son magia negra no hacen daño no te va a repercutir ni a ti ni a ellos en el mal sentido ni en el buen sentido como lo quieras llamar ya has movido ya has colocado mi amor dentro está mi amor endulzado quedará y tú como miel para ti llegarás agarras 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 nuevamente la cuchara y vas a hacer el sonido este con la base ¿no? un minuto más de uno a dos no te pases el tiempo siete días siete noches tendrás esta copa en tu casa yo te recomiendo la cocina que es un sitio calientito para los rituales es el lugar más apropiado das tres golpes y se acabó siete días siete noches lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo cualquier día cualquier día lo puedes hacer y que venga que venga de allá que venga de más allá que venga ven 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 a cualquier hora yo trabajo martes y viernes aquí estamos cargando de energía miren la vela maravillosa que tengo la llama maravillosa de la armonía y la paz para este trabajo bendiciones vendrá no necesitas escribir el nombre en los ajos no necesitas maltratar los ajos ok hasta pronto buena suerte